Hace tiempo que no te veía, nos hicieron bien hacer cerveza fría Hablar contigo siempre es bien, pero comerte también Aprovechando que no nos podemos ver, cojamos la suite con piscina y motel Siempre nos enchulamos si te veo, te acabo de dejar y quiero de nuevo Yo con novio, yo con novio, en tu ser me llamo Victoria Tú siempre joseando tiempo, a pasarla rico Tú con novio, yo con novio, en tu ser me llamo Victoria Tú siempre joseando tiempo, pa pasarla rico Te juro que anda a escapar, yo que tengo dos filis Hoy va vuelta, poteo por la city Tu vida amorosa no es que esté mal, pero te gustan los ríos Yo tengo un par de cuentos contigo, dos prohibidos, sin testigos Después de hablar feliz siempre me pregunto, que carajo pasa que no estamos juntos Aprovechando que no nos podemos ver, cojamos la suite con piscina y motel Siempre nos enchulamos si te veo, te acabo de dejar y quiero de nuevo Yo con novio, yo con novio, en tu ser me llamo Victoria Tú siempre joseando tiempo, pa pasarla rico Tú con novio, yo con novio, en tu ser me llamo Victoria Tú siempre joseando tiempo, pa pasarla rico Yo soy tu loco y tú mi loquita No hay nadie en casa, entra en mi habitación Vamos a hacer el amor en lo oscura Yo soy fan de tu estatura Ay, qué rico puñeta Siempre te como en la combi completa Chocha, culo, teta, perfecta Soy fan de ti, porque tú no eres feta No, es mollita, me loco, tomo Y hablo mami, te montón Sé que estamos en tensión, porque no hay opción Tú te mereces un carajo y una mansión Yo me ya creo que te lleve el Plutón Tú con novio, yo con novio, en tu ser me llamo Victoria Tú siempre joseando tiempo, pa pasarla rico Tú con novio, yo con novio, en tu ser me llamo Victoria Tú siempre joseando tiempo, pa pasarla rico No, 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 no ¡Suscríbete al canal!